Los chicos del agua ya va, ya vamos a parar a ti ¡Bienvenido! Sí, se lo repetí antes de entrar a cenar Oye Alex, platícame, ¿desde hace cuánto tiempo te interesó la moda? Siempre dijiste, pues me encanta diseñar, me encanta hacer locuras con la ropa Pues mira, desde pequeño, desde que tenía yo como tres años Empecé yo a diseñar, a hacer dibujos y todo esto Pero fue hasta que cumplí los 15 que decidí dedicarme al diseño, a la moda y al showbiz Oye, ¿y tú diseñas ropa para hombre y para mujer? Sí, diseño ropa para hombre y para mujer Generalmente me enfoco un poco más en lo de caballero Precisamente porque existe más como una globalización de la ropa de dama que la de caballero ¿Eso que te has puesto, tú lo diseñaste? Sí Párate para que nos presumas y nos cuentes Este es un diseño de la temporada pasada, de otoño-invierno 2017 Para caballero es un blazer super ajustado, slim Para los ángeles del amor, dicen que ya te van a hacer un pedido Sí, hay varios colores Y tallas también, ¿no? Sí, sí, trabajo en varias tallas Esto es de la temporada pasada Está muy padre el toque de los botones, a mí me encanta Sí, son… Aunque para quitárselos no es como complicado No, es parte de… Si traes prisa Si te agarra la prisa en el momento Se los arrancas y ya se los vas a hacer después Todo lo bueno es complicado Esa buena frase Repite Todo lo bueno es complicado Si es difícil, es bueno Es mejor Oye, y tú también ya llevas un buen rato en el mundo de la moda Yo ya tengo 10 años Pues… Que te des más grande Ya tengo 10 años Ah, bueno Sí, este año estoy cumpliendo 10 años Apenas este abril tuve una pasarela en Miacatlán Yo soy de Miacatlán Yo lo que diseño principalmente es para dama Hago ropa principalmente para novias Quinceañeras, vestidos para concursos Para reinas Este… Pues… Igual de todo, ¿no? Trato de meterle de todo para que… Y nos trajeron un poquito Una pequeña muestra De lo que pueden encontrar en sus diseños Por favor, si las modelos ya están listas Se me hace que Tamara no está lista Porque va a ser nuestra modelo del día Mira, nada más Este vestido es de Santos Cristian ¿Así te encuentran en redes sociales? Sí, me encuentran en redes sociales Como Cristian Quevedo En Facebook Y mi fanpage es Santos Cristian ¿Este vestido es como para una graduación? ¿Un vestido de una fiesta de noche? Realmente se puede utilizar para diferentes ocasiones Sí, puede ser un vestido de graduación Este vestido de noche Vestido también puede ser para concurso Es un vestido artesanal Todo es hecho a mano Todo es… Toda la pedrería y todo Toda la pedrería Pliegues Todo, todo Cristales Todo está pegado a mano Este De hecho hasta los detalles de la falda Todo, todo, todo Es a mano Es un vestido Mira, si le puedes tomar la mariposita Esa también está bien bonita Su mariposita de Tamara Oye, pues que padre Este juego de colores También está Esa mezcla entre el verde y el morado ¿Tienes más colores atrevidos O es como más tradicional tu línea? Bueno, mi línea es muy diferente Se basa más en eso En la diferencia No me gusta copiar No me gusta copiar O llevar un… Hacer el típico vestido Me gusta mucho Este, combinar colores Hacer contrastes Aquí tenemos un angelito Que acaba de llegar Es como de los de Victoria's Secret Y este diseño es de Alex Cuéntanos de tu diseño Alex Pues este es como para andar en la playa Super Glam Es un top Y un culot Así lo llaman Un culot Con una media falda Es un diseño súper Minimalista Pero en los cortes Muy pronunciados Me gusta mucho trabajar con los cortes Y ese Crear ese contraste Entre colores En este caso lo vemos Colores metálicos Y un color neutro Que es el blanco Oye, lo blanco que trae ¿Se lo puede quitar Y meterse a la playa? Sí, sí, sí Sí, precisamente Es para quitarse Super fácil Es muy versátil Y para ser utilizado Igual Como lo menciona Cristian Para un concurso Hasta para ir a la playa Estar así Para traer las miradas Del público Lo padre es que es versátil Mira, si le quitas La faldita Te pones un jeans O una falda Y ya puedes Irte de antro Sí, exacto O sea, le puedes combinar Con un jeans Con un pequeño short Y ya listo Para ir A otro lugar Y utilizarlo De la misma manera Ahora platíquenme De la pasarela De este 9 de junio Que va a estar muy padre Donde diseñadores morelenses Están aportando Un granito de arena Para decir Aquí estamos Hay moda en Morelos Y hay buenas propuestas Buenos diseñadores Bueno, este es un proyecto Que inició Samantha Arellanes Este Nos invitó Y estamos muy agradecidos No, escuché el aplauso Para Samantha Arellanes Así es Samantha Arellanes Un aplauso Por favor Este Nos invitó A este proyecto Es un proyecto En el cual Pues nos está dando La oportunidad De que presentemos Nuestros trabajos Que Hay talento En Morelos Viene también Otros diseñadores Que están ya En el DF Pues Es algo Es algo muy padre Vamos a Que no se vea Que hay una competencia No es una competencia Es un trabajo En conjunto Porque también Están los fotógrafos Maquillistas Y Por eso se le llama Pasarela con valor Todos vamos agregando El valor El valor A este mercado Sí, claro que sí Y tenemos Hay unas buenas causas También dentro del Del proyecto Como cuáles Menciona Se van a regalar Vestidos Se van a regalar Nueve vestidos A chicas Que necesiten Necesiten vestido Para su graduación Oye que padre Porque están carísimos Están carísimos Mi sobrina Anda buscando vestido Le voy a decir Que participen Sí, otra Otra de las causas Que estamos manejando Es trabajar con la fundación Prochavos Para recaudar fondos Que se va a hacer Ese mismo día Es para recaudar fondos Y que Pues contribuyamos Con un granito de arena A la necesidad Que presentan ellos Es una fundación Que se encuentra En Temisco Es Prochavos Y es Es muy padre ¿Sabes? Porque estamos tratando De eliminar las etiquetas Tratando de eliminar La pose Tratando de eliminar Las coronas El típico Concurso de Vas Pozo bonito Me ganó una corona Y ya No, queremos que sea algo más Para generar unión Entre nosotros Entre La comunidad La armonía La convivencia La buena convivencia Sobre todo Y tenemos a Tamara Con otro diseño Que está padrísimo También Es tuyo ¿Verdad Cris? Platícanos un poquito De tu diseño Cris Porfa Ya con eso Te puedes casar Tamara Bueno Este es un diseño De hecho Se me ocurrió Recientemente Ayer Ah ¿Lo hiciste ayer o qué? Si Lo hice Yo no conocía a Tamara La vi en fotos Y fue el primer diseño Que se me ocurrió Para ella Por cierto Está como personalizado Sí De hecho Sí Ella fue la que me inspiró Este vestido Yo tenía una idea Pero cuando la vi a ella Se me ocurrió otra idea Y creo que lo luce bastante bien Estoy contento De lo que ella Me lo puedes dejar Dice Tamara Me lo quedo Se ve muy bien Sí Es un vestido Raso Raso francés En color marfil Lleva chifón También está combinado Con una seda satinada En la parte del corset Cristales Perlas Me gusta meter la combinación Como de diferentes Y diferentes negros No sé Yo no tenía idea Cómo se iba a ver Ni siquiera un maniquí Se la había puesto Quedó padrísimo Sí me encanta Muchísimas gracias Tamara Por modelar Y haber inspirado Este bonito vestido Para finalizar ¿Cómo los encuentra La gente en redes sociales Para que vea más De sus diseños Para que diga Oye yo quiero uno Para mi graduación Voy a una boda Voy a O quiero un vestido Para irme de antopadre Perfecto Me encuentro en las redes sociales En mi página propia Que es Alex León Tengo una marca Compartir un poquito Por lo conocido De verdad Muchas gracias Y luego platicamos Y gracias a ustedes Gracias Tamara Por modelar Muchísimas gracias a ustedes Y nosotros nos vamos Con los ángeles ¡Vol amor! ¡Vol amor! ¡Vol amor! ¡Vol amor! ¡Vol amor! ¡Vol amor!